Bienvenidos chicos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de, pues bueno, pues Pokémon Let's Go, ¿vale? Eh, ¿qué cojones? ¿Qué cojones? Vale, ya está, fuera Pikachu, fuera, 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 fuera Bien, en el episodio de hoy os voy, bueno, vamos a luchar en el gimnasio de Misty, ¿vale? Me he reservado este episodio para el gimnasio de Misty Y atención, porque os voy a decir en los siguientes vídeos, tanto aquí como en el canal secundario Cómo conseguir los Pokémon, pues bueno, pues, eh, Bulbasaur y Charmander, ¿vale? De momento vamos a ir al gimnasio de agua, que esto va a ser algo realmente apasionante, ¿eh? Ahí estamos ¡Ojo, eh! Perfecto, aspirante a la altura del gimnasio de Ciudad de Misty Es muy fuerte y no se anda con chiquitas Solo puede permitir la entrada de entrenadores que cuenten con el menos Pokémon de nivel 15 o superior Vale Del 15 o superior, Pikachu Vale Hay como retos, ¿no? Lo cual está realmente bien, ¿no? De cabeza al combate, mi Pokémon va a dejar a los tuyos hasta los huesos Bueno, eh, dudo de esto Dudo de esto porque tenemos Pokémon bastante fuertes Además, vamos con un Pokémon Ahora Vamos con un Pokémon de tipo eléctrico Y eso, quieras o no Renta mucho, ¿vale? Porque ellos sacan Pokémon de tipo agua, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh Pues básicamente Con un Picaturbo me lo he cargado Vale Goldin fuera Es que lo he dicho Lo he dicho Pikachu 102 puntos de experiencia Vale Lo bueno es que nos dan bastante dinero Eso es lo bueno Pero bueno, vamos a completar el gimnasio de Misty Espero que os guste el gimnasio de Misty Y después de esto Tendréis los tutoriales que os he dicho, ¿vale? No entrarán dentro del Let's Play de la historia Pero tendréis los tutoriales He visto con qué gracia me desplazo por el agua Así es como si fuera... Bueno Bueno A ver qué me saca este Recordamos que estamos con la Poké Ball, ¿eh? Y en esta Poké Ball tengo a Squirtle metido Modelo Violet te desafía Modelo Violet saca a Shedler Vale Pikachu Que va... Pikachu ahora mismo va a tirar Un rayo Un rayo Y Shedler Muerto Es que este gimnasio con Pikachu Va a ser muy fácil Además lo tenemos muy bien entrenado Lo tenemos muy bien entrenado O sea, de hecho A lo mejor sumamos al 23 y todo, ¿eh? Está muy bien entrenado este Pikachu, la verdad Estoy muy contento por los progresos con este Pikachu Y ahora ya vamos a Misty Vale ¿Has visto el salto que me ha marcado? Merecedor de una medalla de oro por lo menos Se va a enterar Vale, modelo Daisy te desafía Modelo Daisy saca a Shed Hace mucho tiempo que no veo un Shed, ¿eh? Vale, vamos con... Nosotros hacemos una captura de todo De todo Pues mire, yo creo que un impactrono a Shed me lo cargo Vale, ha hecho daño No pasa nada Uf, casi Vale Con otro impactrono está fuera ¿Está fuera? Sí Sí, se ha debilitado Está fuerísima Pikachu con haciendo 3 puntos Raro que nadie del equipo me suba de nivel Muy raro que nadie del equipo me suba de nivel Pero bueno Chicos, hemos llegado A la parte de Misty No sé por qué Charmant... Bulbasaur Ahí, Bulbasaur Ibisaur Se me esconde por aquí Sí, se me esconde Bueno, no pasa nada Bien, chicos Vamos a por Misty Bien Hola, ¿qué tal? ¿Qué táctica utilizas para entrenar Pokémon? La mía es la ofensiva total Con los Pokémon de tipo agua Estás delante de Misty Vas a ver que no solo soy una cara bonita Que empiece el combate ¿Estás preparado? Sí Nací preparado Vale Misty te desafía Ojo, eh Cuidado Leader Misty saca a Psyduck Vale, bien Vale Un rayo Y eliminadísimo Vale Saida fuera Tiene tres Pokémon, creo Creo, eh Starmie ¿Quieres cambiar de Pokémon? No Starmie Fuera Vale Nosotros vamos a sacar a... A nadie A nadie A nadie Vale Ojo, eh Hostia 300 puntos Pikachu al 23 Creo que Pokémon es que van a subir más de nivel también Ibisaur al 20 Me quedan 16 niveles de Ibisaur Misty ha perdido ¡Guau! Eres demasiado Has ganado 3000 Pues yo creo recordar Vale Toma la medalla cascada que todos los que me has ganado Hostia Guapísimo La medalla cascada Los Pokémon Vale Te hacen caso hasta el nivel 30 Escaldar Bueno, escaldar no me gusta mucho Vale Pues nos hemos cargado a Misty Nos hemos cargado a Misty No sé qué os parecerá Pero nos hemos cargado a Misty ¿Qué iba a hacer? Vale Ver el dinero que tenemos 24.000 Brutal Pues bueno chicos En el siguiente episodio Lo que vamos a hacer es Pues bueno Pues eh Ir al SSA Necido Carmino O algo de esto Porque creo que en el siguiente episodio Hay que ir por aquí, ¿no? Donde estaba el policía Sí Eh tú Devuélveme mi Pokéball Squirt, squirrel Squirt, squirrel Esto no es un momento para gamberradas Que no puedo dejar mi puesto Pues ya se sabe por dónde hay que continuar Ya se sabe por dónde hay que continuar Pero nosotros no vamos a continuar Porque nos quedan aún varios tutoriales Por hacer aquí Y que os voy a enseñar Muchísimas gracias por estar aquí Por haberme escuchado Nosotros nos vemos en un nuevo episodio De Pokémon Y nada Muchas gracias chicos Y hasta la próxima Chao, chao ¡Suscríbete al canal!